La discapacidad es una condición de vida, no una limitante. Sin embargo, la sociedad y el gobierno han obstaculizado y excluido a este sector que busca una oportunidad para desarrollarse social y laboralmente. Yo puedo trabajar, lo único que necesito es que me den esa oportunidad, lo único que quiero es que me den ese espacio para poder desempeñar y poder tener un peso en la bolsa. Hace 15 años, doña Marta perdió la vista debido al suministro prolongado de cloroquina, un medicamento prescrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Seguro Social nunca se hizo responsable. El diagnóstico me lo dieron en el Hospital de la Ceguera, donde yo acudí, y me hicieron muchísimos estudios porque en el Seguro siempre me dijeron todo está bien, todo va bien. Y hasta que les dije, oigan, pasa esto, me dijo, pues suspéndalo, ya no se lo tome. Pero el mal ya estaba hecho. Esta negligencia médica provocó que Marta formara parte de los casi 21 millones de personas con alguna discapacidad en el país. Al adquirir esta condición de vida, tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos, incluidos la discriminación y la falta de acceso a ofertas laborales. Llego al lugar, llego con mis documentos, con la cita, me hacen esperar media hora y me dicen que la persona que me iba a atender, la jefa, no sé quién, tuvo una junta de impreviso y pues me va a atender su asistente. Dos personas que la verdad fue totalmente humillante, total falta de respeto para mi persona, porque empezaron por preguntarme, ¿cómo llegué? Le dije, pues llegué sola. ¿Pero quién la trajo? Le dije, pues llegué sola. La empresa tiene transporte, pero hay que estar a tal horario. ¿Puede llegar? Y le dije, sí, o sea, nada más dame el domicilio y yo llego. Pero aquí salimos muy tarde. O sea, no tengo problema. Nunca las dos personas me dijeron de qué se trataba el trabajo, cuál sería el horario, cuál sería el sueldo. Ni siquiera mis papeles vieron, ni siquiera me preguntaron más nada. Y bueno, pues al final me dijeron, nosotros le pasamos el dato a la jefa, le vamos a hablar. Y pues sigo esperando la llamada porque nunca hubo tal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, el 51% de la población con discapacidad es económicamente activa. De este porcentaje, solo la mitad tiene un trabajo. Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 indican que el 15.8% de este sector refirió que se ha enfrentado a la falta de oportunidades para encontrar empleo. Y por no ir, más difícil, porque me preguntan que cómo me iba a comunicar con más las personas. Y les dije que tengo una libreta y un papel, o una libreta y un lápiz para que me apunte, pero no quisieron, porque cuando no entiendo a las personas, saco mi libreta y mi pluma y pido a que me apunten. Y si hay gente que comprende y me apuntan, y entonces yo nada más contesto.